¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien. El día de hoy estoy muy emocionada porque voy a compartir con ustedes uno de los máximos secretos de las asiáticas en cuestión de belleza y que está a nada de empezar a hacerse viral. Estoy segura que tú has visto en redes sociales esos videos donde asiáticas se hacen transformaciones extremas. No estoy hablando de un maquillaje que te hace ver un poquito mejor, no. Estoy hablando de transformaciones en donde literal pareciera que pusieron a otra persona. Donde asiáticas se ponen lo mínimo que utilizan son pestañas postizas, utilizan productos donde su piel en segundos se hace más blanca y pareciera que tuviera tres tonos menos del color de su piel. En donde utilizan cintas adhesivas para contornear y perfilar su rostro. Donde utilizan implantes de nariz que ellas mismas crean con una cera. Bueno, la verdad es que estos videos son súper sorprendentes porque pareciera que son otra persona y lo hacen ver muy fácil. Estoy segura que no, pero lo hacen ver súper fácil. Entonces, al otro día me puse a ver una serie de videos de este tipo. Uno me llevó a otro y me empecé a dar cuenta que algunas de estas mujeres al momento de estar haciendo su transformación bebían unas botellitas. Entonces, me empecé a cuestionar muchísimo que eran esas botellitas que bebían. Si era alguna pócima mágica que les ayudaba a transformarse en ese instante. Si era algún tipo de vitaminas, si era algo para quitarles el color. Bueno, la verdad, me empezaron a surgir muchísimas dudas. Así que me puse a investigar. Encontré el secreto de estas mujeres y lo que ellas beben al momento de hacer sus transformaciones es colágeno líquido. A estas bebidas les llaman beauty drinks. Y en Asia están siendo súper populares. Ahora, lo que contienen esas botellitas, las beauty drinks, son colágeno líquido. Así que me puse a hacer una investigación en los beneficios que tenía consumir colágeno líquido. Pero antes de saber los beneficios, me fui directamente a Amazon a tratar de conseguir este producto. Ver si lo vendían, cuánto costaba. Y pues ya estando ahí, me debí el best seller en cuestión de colágeno líquido. El más vendido en esta página. Ya estando ahí, la verdad que no me resistí. Era algo que yo quería probar, consumir en experiencia propia. Así que ordené el best seller de este producto. El colágeno líquido más vendido en Amazon. Y resultó ser esta marca. Que es de la marca Hevy. Y dice fórmula de colágeno líquido. Ahora, ok. Ya descubrimos que estas son las beauty drinks. Ya descubrimos que lo que toman es colágeno líquido. Ahora, ¿para qué me va a servir tomar colágeno líquido? ¿Para qué ellas incorporan el tomar estas beauty drinks en sus transformaciones? En primera, sabemos que las asiáticas tienen una obsesión increíble con el cuidado de la piel. La verdad que la piel de las asiáticas es envidiable. Y si ustedes buscan como la rutina de cuidado de la piel asiática, se van a dar cuenta que ellas no se ponen menos de 7, 9, 10 productos de cuidado de la piel por rutina. Estoy hablando del día y estoy hablando de la noche. Ellas utilizan muchísimos productos y la verdad es que se ve reflejado en que tienen una piel de una calidad y de una manera excelente. Ahora, me di cuenta que esto no es algo que hace efecto al momento, sino que simplemente lo incorporan para tomarlo. Y es, me imagino que quieren transmitir como un mensaje en el que me estoy transformando, pero a la vez estoy tomando esto para transformarme por dentro y ir transformando mi piel. O sea, es como cuando nos aplicamos productos de serum, cremas hidratantes. Sabemos que al momento no se nos van a quitar las arrugas, no se nos va a hidratar la piel al extremo. Como sabemos, el colágeno es el top del top para tener la piel en óptimas condiciones. Si tú quieres tener una piel hidratada y luminosa, colágeno. Si quieres tener una piel sin arrugas, colágeno. Si ya tienes arrugas y quieres que esas arrugas no se hagan unas arrugas profundas, colágeno. Si quieres que tu piel tenga elasticidad, colágeno. Cuando tenemos ausencia de colágeno en la piel es cuando todas esas cositas que no nos gustan empiezan a aparecer. Así que lo que hay en estas beauty drinks, en estas bebidas de colágeno líquido, son cantidades muy grandes de colágeno. Dice que debes de tomar una botellita al día y que obviamente el consumirlo con una frecuencia, pues se va a ir reflejando en tu piel. Básicamente la descripción de este producto y de cualquier marca que ustedes pudieran conseguirlo es que dice que te va a ayudar a la impermeabilidad del rostro, elasticidad, te va a ayudar con arrugas, con luminosidad. No solamente a la piel, el colágeno te va a ayudar para la piel, para las uñas y para el cabello. Te voy a hablar un poquito ahorita de los beneficios que te va a aportar en cada uno de ellos. Así que, no sé, en cuanto leí eso fue como algo que me llamó muchísimo la atención probar y que lo voy a probar ahorita y lo voy a abrir por primera vez con ustedes para ver qué tal. Pero antes les voy a decir un poquito de los beneficios para ver ustedes qué opinan, si creen que es necesario, si creen que es un producto que vale la pena. Así que, bueno, vamos a ver. Dicen que han comprobado clínicamente en Asia y en Francia que el consumir colágeno de esta manera te ayudará en un proceso de consumirlo constantemente a que tu piel esté en óptimas condiciones. Dicen que hará ver tu piel mucho más joven, mucho más suave, mucho más hidratada y no solamente como les contaba la piel, sino también en cabello y en uñas. Algunos de los ingredientes que tiene este producto, por si tienen duda, es vitamina C, tiene beotina, tiene colágeno, tiene extracto de jazmín, coenzima Q10, entre otros ingredientes. Pero lo que predomina obviamente es el colágeno líquido. Dicen que va a prevenir la formación de arrugas profundas y de que no aparezcan aquellas arrugas que pues aún no están en tu piel. Que va a ayudar demasiado en la flexibilidad de la piel. En cuestión de beneficios para uñas y cabello, dice que te va a retorar muchísimo la salud. Hablando en cuestión de uñas y cabello, dice que va a hacer que nuestras uñas y nuestro cabello se vean óptimas condiciones, más saludable, con más brillo, más joven, más rejuvenecido. Así que no sé, díganme ustedes qué piensan de las Beauty Drinks del colágeno bebible. Este que compré tiene un precio de $39.99 dólares, o sea $40 dólares y vienen de 10 botellitas. Dice que hay que beber una diaria, así que sería un tratamiento o un producto para 10 días. Ahora lo vamos a abrir aquí frente a ustedes y lo que vamos a hacer es tomarnos uno para ver qué tal sabe, qué tal se ve, no sé, para que ustedes puedan ver pues el review. Así es como se ven las 10 botellitas. Fórmula líquida de colágeno, dice que tiene 10.000 unidades de colágeno marino. Dice que tiene extracto de jazmín, coenzima Q10 y bueno, nombra del producto, colágeno líquido. Tiene 24 meses de vida, son 50 mililitros. Dice consumir una botellita diariamente y bueno, lo único que dice es que lo mantengas en un lugar donde no se exponga el sol, así que vamos a batirlo y vamos a tomarlo aquí frente a ustedes. Les voy a decir yo qué tal sabe, qué tal está y vamos a ver. Ok, tiene un olor como a fresa, así que bueno, salud y vamos a ver qué tal. Está súper rico. Es como si tomaras una bebida de las que son sobrecitos para preparar agua en casa, pero como sabor a fresa está súper rico. Así que bueno, vamos a tomarnos todo esto. Salud, colágeno, pide hermosa, ven a mí. La verdad es que sabe súper rico, no tendría ni un solo problema en consumir este producto diariamente. Díganme qué piensan. ¿Creen que es necesario consumir este producto? ¿Creen que al consumirlo en realidad te va a aportar o te va a hacer cambios a tu piel? Yo no sé, la verdad es que sí es algo que me llama la atención. Si tú no sabes de lo que hablo, si tú no has visto estos videos de transformaciones, vamos a ver dos videos de ellos en donde por supuesto ingieren las Beauty Rings, el colágeno líquido, pero vean los resultados de esas transformaciones, de verdad, que te quedas con la boca abierta. Así que vamos a poner dos por acá a ver qué tal. Como se pueden dar cuenta, utilizan muchísimos productos de cuidado de la piel. Aquí está bebiendo el colágeno líquido y aquí se está poniendo un producto que... ¿Se dieron cuenta cómo blanqueó su piel al instante? Se puso como... ¡Ay, no! No puedo ni siquiera describirlo, va súper rápido, pero vean los cambios. Ahora, yo me he puesto a pensar, en realidad no será que se mete otra persona en la grabación y no es la misma persona porque... ¡Ah! No sé. Vean, es impresionante. O sea, de verdad que... Es como de miedo. Parece como... Parece mágico, la verdad. Vamos a ver el siguiente, donde también otra persona utiliza estas Beauty Rings. Y vean la transformación. ¡No! ¡No! Ok, vean, cuidado de la piel, cremitas, exfoliación. Vean, esta mujer se tomó como muchísimas. Vean cómo su piel ya está más blanca. Dios mío. ¡No! ¡No! ¿Qué se está poniendo en la nariz? Se puso como unos tapones por dentro y estoy segura que es como para afilar la parte de la nariz. Vean la cinta adhesiva que les decía. ¿Se dieron cuenta cómo se perfiló el rostro? ¡Oh, my God! Vean, 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 vean. Ya, dos, tres tonos más blanca. ¡Oh, my God! No, yo estoy segura que son otras personas. Así que, bueno, yo quería compartir con ustedes el secreto de las mujeres asiáticas que estoy segura que poco a poco se irá haciendo viral. De mí se acuerdan. Regresen a este video, díganme, tenías razón, ya es viral en el mundo este producto porque sé que así va a pasar. Díganme si ustedes han probado ya el colágeno líquido. Díganme si creen que funcionan los beneficios y si ustedes lo comprarían. Si a ustedes les interesa, les voy a dejar el link donde yo lo compré en la cajita de información para que pasen y sea más fácil el acceso. Y así que, bueno, déjenmelo saber. Si les gustó este video, regálenme un like, suscríbanse a mi canal, activen las notificaciones, por favor, en la campanita para que YouTube no les deje de avisar cuando suba uno de mis videos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por ver todos mis videos. Cuídense mucho, sean muy felices y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.